El día de hoy, justamente aprovechando la festividad del patrono también San Isidro Labrador, homenajean nuestros trabajadores de Ciepamajes. La Dirección Universitaria de Producción de Bienes y Servicios ha programado la inauguración del cabezal de riego tecnificado centralizado que justamente nuestro administrador, el ingeniero Flores, ha tenido a bien de dirigir. Lo que se ha realizado es la inauguración del cabezal de riego para goteo para 19 hectáreas de cultivos bajo riego a goteo. En realidad ha sido muy rápido, solamente hemos tardado 40 días. Va a ayudarnos a producir forraje de alta calidad, vamos a sembrar maíz para lo que es producción de ensilado. Y lo que nos va a ayudar esto es a reflotarnos, a dar ganadera en el futuro. El Ciepamajes tiene que convertirse en un centro de producción y en un centro de investigación, para lo cual, en el marco del programa piloto de investigación que hemos usado con la financiada de Producción, a través del Disco Aripal, vamos a intervenir nosotros en todo lo que es garantizar seguridad alimentaria, incorporando mejoramiento genético en vegetales, para después de ello hacer la transferencia tecnológica a todos los agricultores y garantizar el desarrollo del aro en la región arequípa. Por lo pronto se ha inaugurado el día de hoy este cabezal de riego tecnificado, de ello vamos a contar con tres más, y habilitar dos adicionales, lo cual nos debe permitir riegar las 102 hectáreas, habilitarlo con riego tecnificado. Nuestros alumnos de las carreras profesionales de industrias alimentarias, de biología, de agronomía, las carreras de ingeniería pequera, ingeniería química, deben estar presentes acá con nosotros también, para poder, a partir de estos conocimientos, intervenir. Pero obvio que tienen que estar también las carreras de las humanidades, porque necesitamos articular a la academia, con la sociedad, con la población, y ese es parte del trabajo que tenemos que articular en el marco también de lo que significa la responsabilidad social universitaria.